A ningún hombre le gusta tanto las personas como yo ¿No? ¿Por qué? No Porque soy muy mía No sé, creo que soy muy... Muy difícil de controlar, de... ¿sabes? En redes sociales, internautas revivieron una entrevista del pasado que le realizaron a Kazoo en la que habla sobre las relaciones aburrosas antes de que comenzara a salir con Christian Lodal y sus respuestas han sorprendido, pues usuarios aseguran que ella habría sido la responsable de haber roto su romance con el intérprete de casualidades A poco más de una semana que Lodal anunció oficialmente su separación con Julieta Emilia Cazuchelli nombre real de Kazoo, han comenzado a surgir una serie de especulaciones en torno a su rompimiento se dice que hubo infidelidades de por medio, pero también se habla de que el cantante nunca pudo superar a Belinda pero hasta ahora los artistas no han revelado cuál fue el verdadero motivo de su truene Revive la entrevista de Kazoo hablando sobre relaciones que asegura ella que fue quien dejó a Lodal En la entrevista le preguntaron a Kazoo sobre el amor y las relaciones de pareja y ella refiere que es mucho drama y que prefiere no tener a nadie como novio Además, destaca que su forma de ser no encaja mucho con el gusto de los hombres pues asegura que es muy difícil de controlar A ningún hombre le gustan tanto las personas como yo porque soy muy mía creo que soy muy difícil de controlar Al principio les gusta todo de mí y después ya no, confesan en tres risas A su vez refiere que su carrera también es un motivo importante en las cuales cuando a las relaciones de pareja ya pasa mucho tiempo ocupada refiere a los hombres que quieren a alguien cerca y no un camerino con otros artistas y por eso cuando la conocen le toman interés pero después ya no A eso se le llama valorarse, no toxicidad Dicen fans de Kazoo Trastroné con Lodal Internautas reaccionaron Además al video en el que la Argentina hace unas revelaciones y sorpresivamente muchas mujeres la defendieron señalaron que las respuestas que dio en esta charla no son más que una mujer que se valora a sí misma Pues primero se pone a ella antes que un hombre Incluso comentaron que es más probable que no haya tolerado la inmadurez de Lodal No le encuentro nada de malo Toda mujer merece amarse más a sí misma y ser libre Pues toda una dama, Kazoo Así debemos ser todas Que nadie nos manipule ni nos maneje Eso se llama valorarse porque ya tuvo experiencia en la vida Eso es amor propio Pero bueno, por ella Imagínate tanto que luchó por su carrera Y que venga ahora un tipo que la quiera cortar Eso no, eso no, no se hace Tanto se esforzó ella Nunca había escuchado eso Soy muy mía Qué hermoso, qué hermoso hablar así de uno mismo Dicen algunos de los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video